Hoy haremos los mejores pasteles que verás en tu vida. Vamos a darle unos rayones aquí. O los peores, depende de cómo los vean. Su personaje será Elsa de Frozen, Mérida de Valiente. Y el público votará por su pastel favorito. Ah, muy bien, voten por mí. ¡Chaya sería confediondo! ¿Qué pasa si junto el verde con el azul? ¡Uy, qué horror! Vamos a empezar haciendo un pequeño trazo, un esquema. Y luego ya vamos a empezar a rellenar el sketch con los colorecitos. Entonces va a ser la cabeza, el ojote. Y luego tenemos el otro ojote, así. No vi, no veo. Eres un excelente trazador. No, lo trazaste tú. Yo nada más estoy rellenando tu trazo. ¡Mucho ojo, cuate! ¡No, se te rompió! Es que hice la técnica, mira. O sea, es como el ya lo último. Sí, ya lo último. O sea, ya nada más para... Es algo chusca, chusca la técnica. Vamos a poner el blanco y luego lo esparcimos así, a manera de crear un ojo. Mira, ya tengo fe. Ya que empezamos y lo estoy viendo y digo, esos son un buen par de ojos. Yo veo eso y digo, es la de valiente. ¿Sabes cómo? No creo. Estoy trazando, no creo que se va a quedar. Acuérdate de hacerle la técnica de la trenza ahí. O esparcelo y luego con este que ya está amarrado de blanco, le hacemos aquí. O hacerle rayos. Eh, no me importa. Mi trenza, ¿cómo le trae coraje? Ah, ya estaba. No, no, no. Ah, quedó bonita, eh. Mamona. Mira, va a tener unos ojos acá, pispiretones. Es que tiene un derrame en el ojo. Sí se parece, eh. Sí, el gatazo. Sí. Pues... Ya, por favor, deja de desconfiar. No te vamos a dar a ti, eh. Funado. Hay que ponerle un poquito más, ¿no? A ver, ven y hazlo tú. Ay, mírala cómo llora. Tienen que quedar preciosos esos ojos, eh. Dibújale al otro. No se ríen, es nuestro. Apóyeme, carajo. Esto es una porquería. Oigan, ¿y creen que la gente sí compraría este pastel? Al saber que has hecho por David y por mí, sin pedo lo compran. Además, mira, parece... Ahí ya va agarrando la forma de un pastel de Soriano. Déjame, le hago un delineado, ¿no, perro? Sí. O sea, tú, perro, no. O sea, delineado. Nada más le doy un destello en su ojo. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Mira, vamos a darle unos rayones aquí. Está bien, está bien, güey, está bien. Está despeinada. ¿Cómo tú? ¿Me aviento la sombra o te la avientes tú? Tú, tú, tú. ¿Y yo el delineado? ¿Tú lo delineado? Sí. Mira, Diego está armado con su delineado, eh. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Escucho una... Parece... Una risa medio soplada. De 15 años. Qué linda, qué linda. Ahí está. No está quedando nada mal, eh. Pues, es subjetivo, abstracto. El arte es subjetivo. No, no vas a hacer las... ¿Ese es el delineado? Sí. Se ve bien, se ve bonito. Se ve guapo. ¿Se están sintiendo orgullosos de su obra maestra? No me hable. David, qué grosero. Es que no estoy respirando. La boca... ¿Cómo te gustaría? ¿Así boca chiquita o boca muy besable? Bocona. ¿Bocona? Bocona. Es que le di unos besotes a la Olaf y le quedaron hinchadotelos. Eres un enfermo, amigo. Pero ese es sexy vaguita, güey. Aquí estamos y no nos vamos. Las sexy vaguitas nos llamamos. Ok, ya me lo acaban. Ya me lo acabamos. Mano, he querido decir algo desde hace mucho tiempo, mano. Díganme, sin miedo. Ay, qué romántico. Si nos queda tiempo, ¿cuánto nos queda? Les quedan... Bueno, les voy a dar 10 minutos más. Pues vamos a hacer el castillo, ¿no? No, nos la aventamos. ¿No quieres una salchicha también? No, no, mami. ¿Qué pasó, Diego? Ese muñeco inflable ya. ¿Qué le ponemos? Perdón por tapar tu baño. Perdón por tapar el baño, jefa. Comí mucho pozole. Pues ya quedó, güey. Ok, ¿listo? ¿Detalles finales, algo o ya? No, no, no. No, creo que ya no le hace falta nada. Oh, no, este güey sí estaba en Soriana, ¿eh? ¿Ve eso? Oh, no mames. Wow, Leo, sí es un buen detalle. El que puede, puede. Y el que no, critica. Y superé mis expectativas. Como equipo, superamos nuestras expectativas. Me gustó mucho el pastel. Y se logró hacer esta aberración culinaria, que a la vez es hermosa y auténtica, a su manera y su forma de ser. Vota por tu favorito. Vea nada más qué cosa tan espantosa crearon estas cuatro manos. Y por lo tanto, voten por nosotros por el mejor, peor pastel del mundo.